Hola que tal amigos, bienvenidos a un capitulo de Deltarune que es lo que seria Undertale 2 Para los que no saben, tengo mi canal en Twitch, apenas poquito lo estrene, estuvimos jugando Deltarune que seria Undertale 2 Lo jugamos por completo pero me faltaba algo, me faltaba algo para terminarlo y realmente esto es lo que me faltaba Una llave nada mas, les voy a poner el link en la descripción del video, del Twitch, para que vean el gameplay completo Dura alrededor de 4 horas y media, no se si subirlo aqui a Youtube o no, por partes, al menos por partes Pero este, no sabia hacerlo, si se hacerlo o si no, pero por mientras esta es una parte de Deltarune que no pude hacer Porque no encontraba la combinacion por asi decirlo, pero ya lo tengo, se supone que tenemos que encontrar 3 llaves 3 piezas de las llaves que estan rotas y darselas al, 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 como se llama, al herrero Este herrero nos va a reponer las llaves y se las tenemos que dar a este, a un prisionero Caray, que realmente no es un prisionero, realmente es, es prisionero pero es libre Eh, a que me refiero con esto, ehm, ya se me olvido donde estaba el herrero, caray, creo que era aqui Creo que era aqui, este, ehm, no, no era aqui me parece Eh, resulta ser que este personaje esta, ehm, este, esta, lo exiliaron por asi decirlo Entonces el esta solo, es aqui, es aqui, genial, este es el herrero, le vamos a dar las piezas Puede, eh, arreglar lo que sea, eh, que arregle la llave Eh, déjame arreglarla, caray Sentamos la tecnica, el chipote chillon, caray Ja, 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 ahí esta señores La llave de la prisión, este llave, contiene una energia terrible, viniendo de ella Por favor entiende que solamente, la arregle, para que nunca mas tengas que usarla Entonces, ¿para que la arreglo? No, yo no lo hubiera arreglado, la verdad Este, voy a comprar algo de comida, creo Eh, no, creo que tengo que ir directamente al, al castillo Porque ahi es donde, en primera, ahi esta este muchacho En segunda, déjenme ver rapidamente Ah, si, tengo mi comida todavía, genial Aparentemente esta la puedo vender Esta de aquí El manual, no sepa que lo traigo, la verdad La galleta de lancer, tampoco Eh, estoy seguro que va a ser una pelea bastante difícil No estoy seguro No estoy 100% seguro Pero, algo me dice que va a ser una pelea Eh, importante, caray Así que vamos a ver que onda Eh, aquí este, el final de este juego Eh, esta en el, en Twitch Esta bastante, bastante raro No se los voy a spoilear ni nada Si quieren ir a verlo o no Eh, ya es su decisión A los que les gusta Undertale Y a los que no, pues también Eh, déjenme grabar de una vez Tengo miedo, caray Tengo miedo, la verdad Eh, nivel 1 Nunca subimos de nivel, de hecho Eh, vamos a la, acá arriba Genial Entonces vamos con este muchacho Tengo miedo, la verdad No se a que me voy a enfrentar aquí Ah, genial Puedo grabar aquí Excelente A ver, que nos dice Je, je, je La llave La llave Algo divertido y maravilloso Está a punto de escapar De ser libre Dejaría, dejarían ustedes De estar afuera Pues para eso dice lo de la llave, ¿no? Pudiste la llave En la puerta La llave creó una puerta Ah, carambas ¿Qué es eso? Se supone que ahora somos libres Je, je, je Visitantes, visitantes Ahora podemos jugar Jugar Ahora Después de ustedes Puedo jugar con cualquiera también Así que, ¿qué vamos a jugar exactamente? Oh Es un simple juego de números Cuando sus HP lleguen a ser Ustedes pierden O sea que vamos a pelear Genial Ah, así que ese es el tipo de juego Que vamos a jugar, ¿eh? Entonces Debo de advertirte Estás Me encantan las cracks Que hace esta Se llama Susie No sé por qué hago la voz de hombre Pero bueno Estás, este Te estás enfrentando con un par de tiburones Tiburón contra tiburón No me gustaría de otra forma ¿Qué onda con su voz? ¿Por qué no tiene cara, caray? Creo que es el único personaje que no tiene cara Importante, por así decirlo Ahora, ahora Que empiecen los juegos Entonces va a ser una pelea difícil esto Entonces va a ser una pelea difícil esto Pirueta Pirueta Random chaos Inducir el cansancio No tengo TPE El TPE funciona Bueno, no les voy a decir que funciona cada cosa La verdad Porque Para que los aburro con eso, caray Pues vamos a pelear de una vez Buena estrategia Para derrotar al enemigo Buena suerte Caos, caos Atrápate si puedes Le cero en esto Nunca había jugado Undertale El primero Pero sí hay muchos speedruns Entonces, este Ehm Sé cómo funcionan los ataques Y la verdad Creo que esperaba más de este enemigo Estoy seguro que va a ser más fuerte Ahorita Eh Debemos empezar a jugar Ah, eso era lo que esperaba Caray Que fuera difícil Ah, ya me lo mataron a uno Diablos Creo que sí es bastante fuerte Entonces No me di cuenta Oh, oh Creo que estoy en peligro Caray Creo que estoy en peligro Eh Puedo levantar a alguien A Ralsei Uff Susi puede pelear Susi es la más fuerte De hecho Mis corazones Van para todos los pecadores Creo que esto no se compara En nada Con la pelea Contra Sans La verdad Parece que la pelea Contra Sans Realmente sí es Bastante Bastante difícil A comparación De esta Caray 50 de 110 Voy a curar A mí mismo Caray R6 Acaba de Llenar el Hacemos el Devil's Knife Ah, sí Lo vi venir Lo vi venir Lo vi venir Diablos 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 Está muy difícil Esquivar eso No tengo nada Para levantar A nadie más ¿Podré? Ah, sí Se levanta Genial Ah, necesitan estar Cansados Este cuerpo No puede ser Matado Me lleva Me lleva Ya entendí Cómo hacer esto Me lleva Me dio uno Me lleva Dos están muertos Ya No puede ser Vamos a levantar A Susie Que tiene más energía Uy, no No pude Creo que voy a morir Caray Caos Al caos Caos No, no, no No puedo esquivar así Caray Creo que va a tener que ser Para el otro lado Aparentemente Alcanzaste El final Intentarás de nuevo A ver una vez más Entonces el futuro Está en tus manos Está Está bastante Difícil Vamos directo 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 Normalmente cambian Este En Undertale Cambian las Las Este Ah, directo Directo Ya Genial Genial Eso me gustó Entonces ya no voy a Ya no voy a actuar Diablos Me equivoqué Caos Caos Atrápame si puedes Uy Este es el ataque Más sencillo Que tiene Creo Fácil de esquivar Creo que me debí De haber defendido Ahí primero Este 50 Ah, hay una forma De ganarle Pero quiero Quiero ganarle A golpe limpio Chihuahuas Ah, su defensa Bajó Genial Ah, es un buen golpe Chihuahuas ¿Cuál va primero? Diablos No puede ser Está muy difícil esquivar eso ¿Tú vas a atacar? ¿Tú vas a atacar? Y tú vas a Revivir a esto muchacho Genial Diablos No le di bien Mis corazones Van para todos los pecadores Este también no está tan Tan difícil de De esquivar Wow Diablos me dio No está tan difícil esquivar ese Pero sí Estoy medio menso La verdad Voy a utilizar Por ahí tengo uno Que este Nos cura 30 a todos Genial Ah, me llevo Me equivoqué Este es el más difícil Ah Diablos Cayó uno Este le da 70 HP A Real 6 Espero que no vuelva a hacer Ese ataque Carambas Ah Me llevo Me equivoqué Pip pip Eh El carrusel Ah ¿Qué es esto? ¿En serio? Híjole Se pasó de lanza Eh Eh Puedo inducir El cansancio En este muchacho Y después Podría Este Pacificarlo Y con eso Terminaría la pelea Así que no voy a hacer eso Random Chaos Voy a Curar a Susi Nada más 35 Maldita sea Genial Le di bien a ese Se divierten Únanse al club Ah Los clubs Tréboles Ah Clubs en inglés Son tréboles Por eso Desea Ah Me lleva Por eso decía Únanse al club Va a ser muy difícil Ganarle La verdad Al menos A golpes Creo que sí Ni modo Corazones Diamantes Puedo hacer Lo que sea Ay Me lleva Este está sencillito De esquivar Y me pegó Dos veces Maldita sea Me estoy confiando Demasiado Como que no le pegas A este Ralsei No hay problema Caray Ay Que menso Que feo ataque ¿Quién sigue girando Alrededor del mundo? Ay Este ataque Lo odio ¿A quién le está dando? ¿A quién le está dando? Chin, chin, chin Ay Me dio Le está dando Ralsei Diablos Diablos No Un objeto Por favor Levántate 30 Genial Genial Un buen golpe Por favor Es tan simple Como el caos Ah Diablos Otra vez Me mató Arriel Arriel Ah Como se quiera Que se llame No creo Poder ganarle Normalmente Bueno Golpes Al menos Voy a tener que curarme También aquí Chin Al caos Caos Ah No me avisa Cuando va Ah 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 Jejeje ¿Quién cayó? Chris Me lleva A ver Se va a levantar Chris Con eso Un 178 Ustedes niños Realmente Realmente voy a hacer Chihuahuas Y maldito Está bastante Difícil Caray ¿Persistirás? Si Eh Bueno Hemos avanzado Bastante Caray No le he pegado Ni una sola vez He estado actuando De hecho Acabas 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 Algo Nuevo Me dice Caos La bomba Caos Está siendo preparada Para ti Se dan cuenta Este No este Le he pegado Absolutamente Nada Lo que he estado haciendo Es actuar Con la hipnosis Baja su ataque Nada más Baja su ataque No se que venga Ahorita No se que vaya a venir Ahorita Pero vamos a defendernos Ahorita con todo Y recuperar a este muchacho Con el Choco Diamond A ver Este es todo Boys and Girls Nos vemos Ellos y niñas Fum 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 Uy Tréboles Espadas Diamantes Me está mandando de todo ¿Cómo es posible que esquive casi todo Chihuahuas? No se como le hice Eh Vamos a actuar Hipnosis Caray Cada vez se vuelve más cansado Suficiente Ya me cansaron ustedes niños Cada vez que pasa un ataque cerca de mi Se prende Significa que me está dando más TP Eh Por el TP es a la izquierda Entonces por eso Intento hacer que sea cerca del golpe Caray Una vez vamos con la hipnosis Oh Este es mi final caos Mi caos final Odio este ataque Que diablos Que diablos Ah 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 No se como le hice Que es eso Que es eso Que va a caer Que va a caer Que va a caer No Ah 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 ¿Qué diablos fue eso? Está haciendo que todo se detenga. Este... A defendernos. Últimos objetos que me quedan, caray. No puedo dejar que mate a Ralsei. Este es el final, me parece. ¡Yo puedo hacer lo que sea! ¡Ay! Odio este ataque. No sé dónde empieza y dónde termina, chivaguas. ¿41 me hizo de daño? Me lo mató, no puede ser. Y lo necesito forzosamente. A Ralsei. Ya no tengo más equipos. Y no lo puedo, este, perdonar, caray. A defenderme. Que sea fácil, que sea fácil. No, odio este ataque. Uy. Ah, pero seguimos vivos todos, genial. Más hipnosis, más hipnosis. Puede ser dos seguidos, caray. Estas cortinas están en fuego. Este ataque, corazones. Me manda de todo este muchacho. ¡Ay! Ya me dio uno. Dos. Ya me mató uno. No puede ser. Es muy difícil esquivar todo eso. Ya no tengo como, este... Ya no tengo nada. Puedo actuar la pirueta. No voy a ser el Roadbuster, la verdad. Levanta, levanta, Ralsei. Ah, bajó su defensa nada más. Otra vez este ataque me lleva. No, no se pudo. No se pudo. Por fin, señores. Después de un buen rato lo logré. Lo logré. Yo creo que voy a cortar algunas cuantas partes. Una para los bloopers, otra para los... Para el video normal. Pero por fin lo logré. Ya se cansó. Hizo su ataque de rayos. Y así, pa, 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 pa. Yo creo que lo voy a poner esto. Después de, justamente, de ese video. Porque la verdad es que estuvo muy chistoso. Pero... Ya por fin se cansó. Pues ya puedo actuar. Entonces, este... Vamos a defendernos. Defendernos. Y... Pacificar. Con esto, terminaremos la pelea. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver qué pasa, caray. Pacifico. ¿Se pudo? ¿No se pudo? Sí, creo que sí. Qué divertido. Estoy muy cansado. Ustedes me cansaron. Ahora iré a dormir. Otros 100 años. Desafortunadamente, ustedes niños... No pueden tener un sueño placentero. Desde ahora... Una pesadilla... Despertará en sus corazones. En la sombra de la mano del caballero... ¿Los de la luz... ¿Pueden detenerlo? Jejeje. Como sea. Una broma, broma. A caos, caos. Leichners. Desde dentro de su pequeña celda. Tomen esto. Y hagan su más fuerte. Jevil's Tale fue añadida a la armadura. Me da... Me da... Entonces... Se cierra. Se cierra. Me da su armadura, entonces. Que de nada... Que supongo que la tenía que utilizar para... Para pelear contra el último jefe. Pero bueno... Creo que de nada nos sirvió. Porque ya... Ya habíamos terminado esto. Entonces... Hasta aquí nos vamos a quedar. Este fue el jefe secreto de Undertale. Que ni tan secreto. Pero estaba... Es algo difícil de encontrar, la verdad. Pero bueno. Entonces... Espero les haya gustado el video. Sé que nos decaptan su base. Pero también voy a estar este... Haciendo este tipo de pequeños videos. Ya sea por parte de Twitch. En Twitch estaremos en vivo. Varios días. Algunos cuantos días. Luego programaré horarios. Y luego de ahí rescataré algunos cuantos pedazos. Para subirlos aquí a YouTube, de hecho. Entonces espero les haya gustado este video. Y pues... Si no se han suscrito. Espero que lo hagan. Y pues yo me despido. Hasta luego. ¡Échale ganas!